a lo siguiente, le pido a don David que por favor nos grave mire, una de las miembros más importantes no más importantes, pero más antiguas de este equipo es la doctora Leticia Calderón Chelius ya lleva mucho tiempo en el equipo y a mí me da mucho gusto el poder decir que platicábamos con ella desde que estábamos en nuestros estudios de la bodega del gallito, allá en el sur de Chicago, pero eso ya llovió, ¿no? Eso fue cuando yo llegué a Estados Unidos, la última vez a Chicago, hasta recientemente me encontré con algunas fotos de cuando estábamos ahí en el gallito en el sur de Chicago, cómo llegaba yo entre la nieve ahí, cómo podía porque ponía dura la cosa y desde hace ya muchos años la doctora Leticia Calderón Chelius ha estado participando con el equipo de Sin Censura, hoy restablece sus columnas aquí aquí que nos estarán enviando acercándose siempre al fin de semana y nos da mucho gusto presentar cómo ahora la doctora exhibe los ridículos Oigan, gracias por acompañarme en esta video plática de Sin Censura y justamente lo que yo les quiero platicar, Leticia Calderón Chelius aquí con ustedes, tiene que ver con una cuestión que yo les invito a reflexionar más allá de la coyuntura y este es el punto, fíjense que estaba yo pensando que ahora sí se le hizo el sueño guajiro a cuadri, yo no sé si ustedes se acuerdan de ese tweet que fue increíble porque él mencionaba algo que ya se volvió una realidad y es esta idea del humor, todos unidos contra Morena, pero la verdad es que lo que estamos viendo es eso, la oposición, los que se odiaban, los que no se podían ni acercar porque ya les daba como algo eléctrico, hoy los vemos agarraditos de la mano, la señora Paredes, la señora Galvez, ellas unidas y bueno, antes pero no podían ni verse, entonces lo que estamos viendo aquí es que el señor cuadri le atinó, le atinó y al final de cuentas lo que tenemos es una versión en la cual toda la oposición con una retórica que a veces no acabamos de entender qué es lo que quieren, pero que en realidad lo que quieren es estar en contra sobre todo de López Obrador, algunos de repente ya empiezan a hablar del proyecto de la 4T porque ya se dieron cuenta de eso otro de lo que les quiero platicar y tiene que ver con que justamente este tiempo extraordinario que estamos viviendo, lo que nos está demostrando es que al final de cuentas sí estamos viviendo cambios bien profundos y cambios me refiero sobre todo en términos de mentalidades, de valores políticos, de valores sociales compartidos, porque fíjense, el hecho mismo de que en este momento todos los candidatos y ahorita me refiero sobre todo a los de la oposición de los que estaba hablando, bueno, pues hacen una retórica que tiene que ver con que ahora todos son indígenas, es gente trabajadora, es gente que viene desde abajo, cuando antes era justamente lo contrario, todos venían, bueno, tocados no sé de dónde, que justamente habían llegado de una alcurnia y de una descendencia, que pues vaya usted a saber, ¿no? Pero ahora hay un cambio de retórica y eso es un triunfo, y les voy a decir por qué, digo, eso es la caricatura, pero lo bonito de esto es que atrás hay toda una nueva forma de empezar a entender a nuestra sociedad y en el fondo, poco a poco, empezar a valorar, pues otros códigos sociales y sobre todo para los otros empezar a reconocernos, valorarnos y presentarnos y tal cual el origen y el orgullo que tiene de ser quien es, y a mí me parece que eso pues es en sí mismo un triunfo cultural. Ahora, déjenme que les diga, hay otras cosas y fíjense, échale ojo a estos tuits que son, pero de una cosa patética. Ustedes se acuerdan de este tuit del señor Beltrán del Río que hablaba de, bueno, cómo nos van a mandar de la India ropa o ayuda, nosotros no somos los primos pobres. ¿Qué tiene de malo cuando el tema del COVID recibir ayuda de países hermanos cuando justamente el principio de sobrevivencia de la humanidad? Pues eso se supone que estábamos a prueba y bueno, gente como esta se raspó, ¿no? Así sacó ahora sí que la parte más canalla. Pero ¿por qué lo menciono? Porque al final de cuentas el detalle está en que el que quedó mal es él, el que se vio mal y el que está sobrepasado ya en un discurso que hoy compartimos es él. Pero ya el colmo, ya así de que dices, por favor, Diosito, ayúdala, es en este caso, a ver si se acuerdan de este tuit que era cuando inauguraron el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, la entonces, no sé si ya era diputado o ya no era diputada Marta Tagle, sacó este tuit que es una cosa, otra vez, véanlo en la sintonía de lo que estoy diciendo, este tuit a propósito del aeropuerto y dejando ver que era corriente, ordinario, una cosa que no la merecía o no merece a esta gente que quiere un aeropuerto de primer mundo. Entonces, ese discurso, fíjense, ¿no? Ahora sí que tratando de asociar lo pueblerino, lo campechano, lo del pueblo con algo que no tiene el mismo valor que tendría una idea de esta ventana al mundo, que tendría que ser ese aeropuerto al que le lloran todavía tanto, el aeropuerto de Texcoco. Entonces, lo que digo acá es que en algunas de estas frases, en algunos de estos comentarios, al final empezamos a ver cambios mucho más profundos, que van a venir y que vamos a poder acompañar y, pues, poder platicar por aquí. Y muchas gracias, nos vemos en la siguiente. Qué gusto ver y escuchar a la queridísima doctora Leticia Calderón Chelius aquí en Sin Censura con estas nuevas columnas que nos estará compartiendo, pues, con mucha, con mucha frecuencia. Bienvenida una vez más la doctora Leticia Calderón Chelius y ahora qué bueno que exhiba los ridículos, como los exhibiremos justo ahora. Y le pido a don David que nos grabe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!